Hola, ¿cómo están? Te habla Cristóbal de Mi Primer Container. Hoy te quiero contar sobre cómo rebajar el impuesto a enero de nuestras importaciones. Comenzamos. A modo introductorio te quiero contar sobre la historia del impuesto. Este impuesto nació con la finalidad de proteger nuestra industria nacional, ya que muchos comerciantes comenzaron a traer productos desde el extranjero para satisfacer algunas necesidades que teníamos. Para favorecer, de cierta manera, al productor nacional, todas las importaciones que ingresan a nuestro país se les aplica un porcentaje de un 6% arancelado de enero. De esta forma, no hay una competencia deslegal con los productores internacionales. Se castiga a quien quiera comprar en el extranjero. Bueno, con el paso del tiempo, la globalización ayudó mucho a fomentar el crecimiento de las economías y muchos países industrializados se comenzaron a especializar en ciertos rubros. Como lo verán, en Chile no somos desarrolladores de tecnología, solamente somos explotadores de recursos naturales. Y era muy injusto nosotros comprar televisores con arancelado de enero, mientras que acá en la industria nacional no se producían televisores. Es por eso que los gobiernos de turno, en su momento, comenzaron a desarrollar programas de tratados de libre comercio para suplir las carencias que teníamos en nuestro país. Y por otro lado, favorecer la exportación de nuestros productos. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, nosotros podemos importar en arancelado de enero muchos productos, pero por el otro, aquellos países que adquieran materias primas o insumos chilenos, desde su país, tienen el beneficio de que su mismo país no les va a cobrar el impuesto a enero de importación de esos productos. De esta forma, ambos países se ven beneficiados ya que suplen carencias dentro de sus economías actuales. Como verán, esto es muy beneficioso para las economías como la nuestra, que solamente son explotadores de recursos naturales y no así desarrolladores de tecnología. Ahora que conocimos un poco de la historia, vamos a revisar una declaración de ingreso. Como sugerencia, aquí te voy a dejar un video en donde te enseño a cómo ingresar esta declaración en tu contabilidad. Vamos a revisar esta declaración ahora. Vamos allá. Como verán, no tiene mucha información distinta a la que ya podamos conocer anteriormente. Aquí se habla del proveedor, quién está importando en esta oportunidad, el número de identificación de la declaración de ingreso. Y en esta parte tenemos que fijarnos cuál es el valor SIP del ítem que se está comprando. Luego, se describen dos impuestos. Por un lado un 6% del valor SIP y por el otro un 19%. La idea acá es hacer de alguna forma que no nos cobren este valor. Como verán, en esta declaración este valor es muy pequeño, por lo que tenemos que analizar bien en qué situaciones nos conviene pedir este documento y en cuáles no. Dentro de las normativas del Tratado de Libre Comercio, nos exigen algunas cosas en particular. Una de ellas es que la mercadería que estemos comprando haya sido comprada en el origen de su fabricación. Como ejemplo, si nosotros estamos comprando algún insumo o producto chino para poder gozar de los beneficios del Tratado de Libre Comercio, este producto tiene que haber salido desde China. Otro ejemplo, si nosotros estamos comprando en Estados Unidos, de la misma forma tiene que haber sido fabricado en Estados Unidos. ¿Qué cosas no se pueden hacer? Si tú compraste un artículo en una tienda en Estados Unidos y este artículo fue fabricado en China, entonces no tienes forma de cómo acceder a este beneficio. Para conocer cuáles son todos los países que tienen un Tratado de Libre Comercio con Chile y en qué consiste cada tratado, les voy a dejar en la descripción un enlace en donde salen descritos todos los Tratados de Libre Comercio. Como verán, son varios países los que Chile tiene un Tratado de Libre Comercio, por lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, ya que nos permiten hacer negocios con muchos países del mundo. Ya, hasta aquí vamos súper bien. Ya entendimos lo que es el impuesto a danero, en qué consiste, y ahora les voy a contar cómo podemos rebajar ese impuesto. Lo que nosotros tenemos que pedirle a nuestro proveedor es que nos emita un certificado de origen de las mercaderías que nos vendió. Es probable que si ustedes están comprando en una tienda muy pequeña, este proveedor les va a decir, ¿Sabes qué? Yo no te emito ese documento, no sé cómo hacerlo, no te lo hago. Si ese proveedor te dice que no lo puede hacer y no lo hace, no tenemos nada que hacer ahí. Generalmente, los proveedores que sí hacen estos documentos son exportadores de mediano tamaño, hacia arriba. Por lo que antes de que compren, lo mejor es consultar a su proveedor si lo puede emitir. Otro detalle que también tenemos que tener cuidado es que algunos proveedores nos van a cobrar este certificado. Entonces, puede que si al momento de pedirle el certificado, salga más caro comprar el certificado que bajar el arancel aduanero. Personalmente, a mí me han cobrado alrededor de 50 dólares. Si volvemos a la declaración de ingreso, se van a dar cuenta que aquí el arancel aduanero cobrado, en esta oportunidad, es de 23 dólares. Por lo que, si yo lo hubiese pedido a este proveedor y me hubiese cobrado, es muy seguro que esto no hubiese salido bien, ni hubiese perdido dinero. Vean bien si les conviene pedir el certificado de origen o no. Bueno, ¿qué hacemos después cuando tengo el certificado de origen? Tienen que asegurarse de que ese sea el certificado de origen real del país donde se emitió. Lo mejor que pueden hacer es validar esta información con su agente aduana. Yo, personalmente, no les recomiendo hacer este tipo de importaciones con certificados de origen si es que no van a pasar con un agente aduana. Por lo que aquí estamos poniendo una nueva barrera para adquirir el certificado de origen. Como verán, para los que no recuerdan, el monto exigido para trabajar con un agente aduana es de 3.000 dólares. Bueno, si tú haces una compra en 1.000 dólares, no te impide que tú puedas solicitarle a tu agente aduana que también te haga el trámite de la importación. El siguiente documento que yo les voy a mostrar es un certificado de origen de China. No todos los certificados de origen son iguales. Bien, como este es el que tenía a la mano, para mí era mucho más fácil mostrarles este. Otra de las cosas que les quería contar es que al momento de que alguien le imita un certificado de origen, bueno, tienen que validar de que el certificado de origen sea real o sea el correcto, porque puede que tu proveedor no sepa cuál es. Muchas veces hay proveedores que uno les compra y primera vez que le venden a un chileno. Entonces, todos los formularios son distintos. No es que los formularios de origen sean iguales, así que tienen que tener esa precaución. En el caso de China con Chile, los formularios de origen son de este tipo. Arriba dice Formulario certificado de origen de China y Chile. Y es de color verde. Eso anótenlo. Color verde, acuérdense. Una vez me entregaron un certificado de origen color azul. Como no sabía mucho, lo que hice fue, se lo entregué a mi agente de aduana y le pregunté Oye, ¿está bien el documento? Y él me dijo que no estaba correcto. Así que si tienen dudas, lo mejor es que él le pregunten a esa agente de aduana y así descartan cualquier problema. Otra información que tiene el certificado de origen es el nombre del exportador y también el nombre del comprador. La fecha, en qué consiste, los timbres respectivos de origen. Con este certificado de origen, una vez presentado a la agente de aduana, él se encargará de hacer el papeleo respectivo. Y finalmente, nos entregará la declaración de ingreso. Aquí, como verán, está incluido el 19%, pero no está incluido el 6% de aduanero. Por lo que de esta forma, aquí esta declaración de ingreso está pagando solamente los gastos de ida. Bueno, y eso es todo. Si te gustó este video, por favor dame like y suscríbete. Y así te vas a estar enterando las novedades y otra información muy relevante a la hora de comprar. Por acá arriba, te voy a dejar un video en donde enseño a cómo declarar esta declaración de ingreso en nuestra contabilidad. Y acá arriba, te voy a contar qué es lo que compré en esta importación que te acabo de mostrar. Bueno, me despido. Que estén muy bien. Felices compras. Chao, nos vemos.